Hola que tal amigos, Dios les bendiga, bienvenidos a un pequeño y cortito video valga la redundancia para explicarles de cómo dividir por ejemplo sonido para hasta aquí obviamente en el video anterior ya les había mencionado cómo seleccionar lo que es el bajo en la parte de acá como pueden apreciar como lo pueden apreciar pero en vez de bajo ahora lo que quiero es que suene por ejemplo un acordeón como me lo habían solicitado y en la parte de acá que me suene lo que es piano piano normal bien, lo que vamos a hacer ahora es ir y volver a activar esta función aquí esta de aquí porque obviamente quiero que me salga que como ustedes ven no se ve donde quiero que me salga ya no he apretado ahí, voy acá me dice que está en electric bass ya, ahora lo que yo quiero es buscar es acá es acordeón que yo lo voy a poner en el lado izquierdo ya tengo acordeón y voy a tocar ya, ese largo que se escucha ahí ya, ustedes pueden desactivarlo pero ¿por qué se activan? es porque tengo activado el LED ahí está seco pero si yo vengo y lo activo aquí va a quedar largo ya, eso no es para ahorita bueno ahora para el poner piano en la parte del lado derecho vamos a poner a Rick ya, estamos en Rick vamos a ver la pantalla, ya se cambió y le vamos a mover a piano sería en el teclado gran piano en la parte la parte de aquí es grab piano entonces vamos a moverle con esta flechita le movemos y nos pasamos acá y seleccionamos ¿ya? valga la redundancia que ya los había mencionado antes ¿no? pero ya se los estoy volviendo a explicar también depende si ustedes los quieren con octava o sin octava entonces aquí aquí es para bajarle ¿no? ya por ejemplo yo lo tenía en menos uno por eso me sonaba un poco más grueso ahora le voy a bajar ustedes ven ahí en normal que me va a sonar normal ya entonces eso es eso es todo si lo quieren un poco más fino ¿el acordeón como está? eso es todo eso es todo para poder configurar ya saben que para para el sonido de la parte izquierda de tu mano tienes que apretar este y obviamente dirigirte a una de estas secciones del sonido que tú quieres y lo seleccionas para la parte de la mano derecha vas a seleccionar el RIC 1 que esté así y seleccionas el sonido que tú quieres y automáticamente ya estarías terminando los dos sonidos ahora si quieres un tercer sonido ya ese sonido te lo vas a salir aquí o depende si tú lo quieres poner allá también eso todo depende de la configuración que tú lo hagas pero yo hasta ahorita lo que he utilizado el RIC 2 es para bueno este es para desactivarlo no se olviden este es para por ejemplo ya no se escucha nada el RIC 1 vuelvo a activar el RIC 1 ya quiero activar el RIC 2 ya es un sonido que yo le había puesto el RIC 2 es un sonido que yo le había puesto de un DUNS son un efecto para darle lo que es una canción por ejemplo yo tengo ya registrado la la este de aquí ahí son sonidos son efeitos para darle lo que es un una melodía mucho más mucho más profunda más más como bueno ustedes ya me han de entender bueno eso es todo lo que les quería les quería ayudar en este videito bendiciones y que Dios los bendiga siempre